¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy les traigo otro vídeo de regalos de cumpleaños sin nada suficiente dos, aquí llegó el tercero. En el anterior les enseñé un paquete que me envió mi amiga desde Aguascalientes, Jess, muchísimas gracias y por si no lo vieron lo voy a dejar al final del vídeo en la pantalla de recomendaciones para que pasen a checarlo. Y ahora es el turno de todos estos regalitos que están aquí atrás en el tocador, está todo tapizado, pero porque son regalitos de cumpleaños que me dieron en la pequeña fiesta de mis 25 años que tuve y también en el trabajo, así que muchas gracias a todos porque en los detallitos se nota que sí me conocen un montón y yo me siento súper apapachado y sobre todo porque alguien se toma la molestia de darte algo, de buscarlo, es como que bien bonis, así que bueno, ya para no entretener tanto el vídeo porque se va a ser muy largo, les quiero enseñar los regalos, así que vamos. Primero, literalmente les quiero enseñar los primeros que me dio mi amiga Alejandra, ella fue quien me dio la bendición de regalitos, fue este el primer detalle que recibí de cumpleaños y aquí en la bolsa, bueno, vamos a empezar por la más chiquita, me dijo que la bolsa le recordó un montón a mí, es esta de un unicornio, todo pinky, ya saben que me gusta mucho lo pinky, y me dio esto que está por aquí, vean qué belleza, me regaló un disco de mis adoradas jeans, este es el disco de déjà vu, cuando ellas ya hicieron su regreso oficial, este es un CD que incluye también DVD, bueno, miren aquí está, Melissa, Regina, Carla y Angie, mis JNS ahora llamadas, me encanta, y viene aquí una cartita con este sobrejito de Fox, bien bonita, les digo que yo amo regalitos, pero cuando vienen cartas, yo las atesoro porque me encanta leer estas palabras con tanto cariño que me dan, este es el primer regalito, y ella misma me dio este otro que está por aquí, miren qué chula bolsa, este osito es en relieve, hay las bendiciones, como que quieren ladrar, este que está por aquí es un muñequito de nieve, está bien bonito el peluche, vean nada más, a mí me gustan mucho los peluchitos, y vean este, está todo doradito, y me regaló también, porque es mi accesorio favorito, les quiero platicar, un anillo, este que tiene así piedritas en toda la orilla, y me queda a la perfección en este dedito, vean, me encantan los anillos, es mi accesorio totalmente favorito, y cuando estaba en la prepa, mi accesorio favorito eran los collares, dijes, de hecho creo que si se acuerdan, y aquí viene otra cartita, no nada más, muchas gracias Ale, porque de verdad como que todo está bien bonito, siento que me conoces un montón, lo volveré a guardar por aquí, y estos fueron los primeros dos regalitos, donde los dio mi amiga Jessica, primero regaló esta de Barbie, son como una bolsita de sorpresas, y aquí dice que trae chicles, no sé qué tanto contenga, me da la curiosidad de abrirlo, este que está por aquí, vamos a ver, dice goma de mascar, y más sorpresitas, ya lo estaré destapando, a ver qué tal, este me dan ganas de subirlo en un TikTok, si no me siguen en TikTok, les dejo el link en la parte de abajo, aparezco como hostlib once, o en inglés hostlib once, pero sí, sí lo es en español, hostlib once, así como suena. Y vean lo que me regaló también mi amiga Jessica, este perfume de Katy Perry, que es el Mad Love, le dio en el ancho, y sé que ella no ve mis videos, pero pues les digo que como que sí me conocen, porque a ella la conozco desde la secundaria, y yo siempre he sido muy fan de Katy Perry, y pues miren, me regaló este perfume de Katy Perry, que en la colección ya lo tenemos, pero me está súper bien, porque me encanta, entonces ya me lo puedo acabar sin ningún remordimiento, y este fue el otro regalito que me dio. Este perfume de Katy Perry, que es el Mad Love, y las cositas de Barbie, que estaremos abriendo en TikTok, sigan en TikTok, y este es el segundo regalito. Este regalo, vean nada más usted, este me lo regaló mi amigo Gillo, él sabe que me gustan mucho las luchas, y que las colecciono, y de hecho quiero hacer una mención súper especial, porque en mi fiesta de cumpleaños, me regaló una piñata en forma del logo de las divas, anteriormente conocidas en WWE, y estaba gigante, o sea, yo estoy alto, y esa piñata estaba también súper grande, entonces dije, wow, te la volaste Gillo. Y con el regalo, vean nada más, primero que nada, este saquito está hermoso, y segundo que todo, vean a quién me regaló, me regaló una muñeca de las gemelas Bella, me dio a Niki, y me dio mucha risa porque le conté que yo con él ya tenía el ratito que no hablaba, y de repente sale con este regalo, y esta, a mí se me escapó en una compra, pues porque no había dinero, y fue de esas veces que dije, ya después que el destino hace X y Y, y que me la va dando, y es la que me faltaba de las gemelas Bella, ahí están arriba este estilo de muñecas, y vean, pues ahora sí ya van a estar juntas, me regaló a Niki Bella, y yo así de, no inventes, como que telekinesis, porque yo nunca te dije nada, telepatía, algo así por el destino, y esto es el cuarto regalito, me lo dio Hillary, un chido, y que yo le digo así de cariño, la bolsa me encantó porque trae brillitos, y vean nada más, qué chulada me compró, me regaló esta mujer maravilla de DC Super Hero Girls, vean, esta es como de esas versiones que, las primeras versiones de las DC Super Hero Girls, y está bien bonita, trae el látigo de la verdad, y me encanta, está bien bonita, y les va a ir a la colección de DC, que está aquí atrás, mira, esa Hillary, muy rifada también, muchas gracias, lo sigo poniendo en su bolsita, porque necesito tomar una cosa, después, este también me lo dieron en, fue el segundo regalito que recibí, ya me acordé, este me lo dio mi Chabela, y pues aquí trae papel picado, vamos a quitarlo, y primero me dio un chocolate Hershey's, un chocolate amargo, ah no, este es normal, pensé que era amargo, de mis chocolates favoritos, el amargo, y me dio un Funko Pop, este es Sonya Blade, de Mortal Kombat, vean nada más, perdí la versión de la película, y está bien bonita, esta no la tenía, y me encanta, aquí está, ella me había dicho que me quería regalar uno de los monos cabezones que coleccionaba, y que no quería darme algunos repetidos, entonces ahí sí fue más como que me dijo, ayúdame, dame opciones, y pues ya ella eligió, y el que le gustó más fue este, que bonito, sí estaba en mi lista de deseos, así que aquí está, después les quiero enseñar, esta bolsa me gustó mucho, estaba bien bonita, es de Admonster High, me gusta más este lado, porque traía esquelita calaveras, y todo muy brilloso, este me lo dio Dayana, la Dayis, y vean, primero, un monito de Yokai Watch, Yokai, Yokai, Yokai Watch, ahí la ayudó Hilary, este me estaba platicando eso, este es Bandinian, y es una serie que pues a mí me gustaba ver mucho, y siempre he tenido las ganas de jugar el videojuego, así que espero algún día cumplir esas ganitas que tengo de jugar el videojuego, después me regaló una katana de Dizzy, esta es la primera figurita que yo tengo de katana, y va a ir directamente también a la colección de Dizzy, y estos son de metal, estas pequeñas cositas, y me regaló calcetas, ay no, 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 se me olvidó que viene aquí también esto, son broches, uno del cadáver de la novia, y el otro de Coraline, ve nada más que belleza, estas me dan ganas de ponerse los a mi mochila, y se me hace que si se los voy a poner, no es que estaba esperando hacer este videito, pero por cuestiones de trabajo no había podido, y ahora por eso se retrasó mucho, unas calcetas de Sailor Moon, Sailor Mercury, y al final mi favorita Sailor Jupiter, bien nomás, esta es la que se me hace más bonita de todas, muchas gracias Rayis, también bien bonito todo, está por aquí, no lo he abierto, este me lo regaló mi jefa del trabajo, trae aquí grapitas, y no lo abrí, porque el día que salí de trabajar, pues yo tenía que regresarme pronto, porque iba a ser lo de la fiesta aquí, donde yo vivo, entonces ya me lo dio ya cuando nos estábamos despidiendo, y ya no lo alcancé a ver ese día, y entonces a partir de esa fecha, todo ha sido como muy rápido, y como que cuestión de tiempo X y Y, para que les explico, y aquí está ya, ahora sí, el regalito, este no lo había abierto, déjenme ver qué es, ay, miren qué bonito, este es un set de perfumitos, este es un set de perfumitos, se llama BioSense, y se llama Picnic Lunar, aroma a flor de cerezo y ámbar, vamos a destaparlo, a ver, esta marca no la he probado, este Picnic Lunar, es de 250 mililitros, es un body mist y su cremita, vamos a seguir el concepto de Cloudfragans, que yo siempre lo nombro, pero porque me encanta ese tip, vamos a echarlo aquí, porque yo traía perfumitos, mucho aire, se me figura al Midnight Fantasy, o cómo se llamaba eso, de abono, unos chiquititos, sí, algo así huele, huele rico, la verdad sí, y la botella está bonita, para que te la puedas llevar en, en tu, mochila, en tu bolso, lo que tú uses, y vean la bolsita, con mucho brillo, espero que sí se esté viendo, todo el brillo que trae, porque como que el foco no me ayuda mucho, pero a ver el trabajo, dos compañeros del trabajo, la Brenda y Armando, me regalaron este pequeño huacal, porque saben que me obsesioné mucho, con huacal de, de quién es la máscara, entonces, dicen que andaban buscando un huacalito, y me regalaron dos pin y pon, esta, que es color moradito, y otra que es color rosita, y de hecho, es bien bonito este huacalito, porque hagan de cuenta, que aparte trae un body mist, este que es de frutos rojos, es que, en todos lados saben que me gustan mucho, los perfumes y los aromas, y este huacal, déjenles platico algo, estaba lleno de chocolates, pero yo, a veces llegando de trabajar, como era el único snack, que tenía por allá, pues me la pasé, como y come chocolates, y ya no quedaron tantos, como con, venías que venía, llenísimo de chocolates, y yo les he dicho, que cuando me regalan dulces, luego me los acabo pronto, entonces miren, ahí si se alcanza a ver, son kisses, de color, rosita y plateados, pero estaba lleno, a mí no se me olvida, la imagen, de que esto estaba lleno, ya me los acabé, muchas gracias chicos, porque ahí como que, sí me conocen, y todos los tonos, muy rositas, aromas, chocolate, pues les quiero enseñar, este detallito, que me dio, mi amiga Andrea, que chulada, les quiero, es que, ah, cuando vi esto, me emocioné muchísimo, porque es, todas las Sailor Scouts, aquí viene, Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Venus, Sailor Mars, si se alcanza a ver bien, sí, les quiero enseñar, que se atrae a Darien, por aquí, o Tucidomax, como el conozcan, Tucidomax, y por último, mi Sailor Júpiter, que como la amo, vean nada más, entonces, es toda la colección completa, de la Sailor Scouts, así, en chibi, están muy bonitos, y yo me emocioné mucho, porque, pues Sailor Moon, siempre me ha gustado, es de mis, series favoritas, de toda la vida, y Sailor Júpiter, es uno de mis personajes, favoritos de siempre, así que, es un grato detallito, que en cuanto lo vi, flipé muchísimo, ay, es que, les digo que se ve, conocen mucho, este me lo dio, Diego, y, él, sabe que me encanta, Pokémon, y vean, nada más, qué belleza, me regaló una, Cliff Fairy, que, es, original, está bien bonita, aquí, trae su certificador, no se lo quiero ni despegar, aquí dice que, Cliff Fairy, su sello, y aquí, le puso que por parte, pues de Alex, que yo te digo, siempre Diego, más, y está, súper bien hecha, está toda bonita, vean la parte de atrás, sus alitas, su colita, está bien hermosa, no sé si se alcanza a ver, aquí yo tengo una, está ahí atrás, pero esta está, joya de la corona, tiene más detalles, la que yo tengo, es como, de los 90's, por allá, 2000's, y esta, pues es de las nuevas versiones, y me encantó, o sea, esta es de, mis peluchas favoritas, porque súper bien detallada, su carita, todo, se ve hermosísimo, muchas gracias, el plano de amar, este me lo dio, mi roomie, amiga, y compañera, Ceci, y este es, mi línea de Mortal Kombat, pues mi amiga, la señora, que yo le digo de cariño, ella fue más como, me recuerdo esas veces, que tu familia te dice, tú dime qué quieres, y ya, y ella me dijo, que yo le dijera que quería, entonces, pues elegí este funko, de mi línea de Mortal Kombat, porque también la tenía, en la lista de deseos, y aquí está, esta es exclusiva, de la tienda, Funko Club, si no, es el Funko Insider Club, GameStop, ah, si eso, perdón, y vean nada más, que belleza, a mí me encantó, y está, súper bien elaborada, y vean, qué chulada, y miren, este, me lo dio, mi Carlota, mi Carlangas, comadre, la cajita se aplastó un poco, perdón, pero el moño, si no lo quise deshacer, igual les quiero enseñar por arriba, que me regaló, el nuevo disco, de Kenia OS, el K23, la edición del libro, porque está la normal, y yo quería esta, vean, qué chulada, ay, miren, qué les puedo decir, me encanta, si les quiero hacer su unboxing, porque trae, lo que es el bocle, una tarjetita, está bien bonito, y me encanta, o sea, está bien alto, así, todo, chulo, muchísimas gracias, comadre, por, por, siempre quererme tanto, miren, aquí está, atrás el arte, me encanta, y como yo les conté, pues a Kenia, yo la empecé a seguir, cuando saco cambios de luna, entonces, aquí está el segundo disco, quiero enseñar, estos tres regalitos juntos, porque son de la misma temática, primero, Samantha me dio estos chocolates, que yo no conozco, se llaman, Ghirardelli, y estos son de caramelo, me dijo ella, cuando me los dio, que, esperaba, me gustaran mucho, porque son de sus favoritos, y me dio esta pulserita, que dice, JOS, así, J-O-S, la pulserita, bien bonita, muchas gracias, Sam, y, mi tía Ana, me regaló, estos chocolates, de R-O-R-S-H-E, ya nada más, estos ya los destapé, porque le di a mi mamá, y a mi abuelita, y a mi tía, entonces, pues bueno, no quería hacerlo, porque primero quería grabar, pero se atravesó, esta bolsa llena de dulces, me la dio Priscila, y, me dio, curiosamente, otra cajita de Terrier Recher, que es igual a la que tengo aquí, me dio, un huevito, de estos que traen como sorpresas, que más, unos M-Names grandes, una paletita, que dice, feliz día, y, un gigante chocolate blanco, Hershey's, esto también es de mis favoritos, el blanco, sobre todo el que trae cookies, así que bueno, siento que no van a sobrevivir, ese chocolate, muy pronto, o sea, si tengo, dotación de dulces, pero si quiero, destaparlo, y por último, tengo este regalito, que se me hizo súper tierno, y les quiero compartir, que aquí venía una manzana caramelada, que ya me comí, porque, no me iba a aguantar, pero bueno, mi amiga Nelly, me hizo, es que vean nada más, qué chuladas, de las quiero mostrar, de una en una, son de, bueno, creo que le conocen como punta de croquet, o algo así, o crochet, no sé, muy bien, no me vayan a regañar, pero están tejidas, me hizo dos muñequitas, la primera es Carmela, espero que si la conozcan, de la WWE, obviamente van a conocer a Carmela, vean nada más, qué belleza, trae sus zapatitos, que de hecho le puedes quitar, su playerita con el signo de pesos, que es característico de Carmela, su carita toda bella, la gorrita, le la puedes quitar, y trae un campeonato, trae su campeonato, de la WWE, y se lo puedes poner, esta fue la primera, en cuanto a abrir el regalo, las reconocí, porque, ah ya le tiré la gorra, porque, yo que soy muy fan, pues reconocí esto, esta es, primero Carmelita, y la segunda, me emociona mucho también, porque, bueno les voy a enseñar primero, los dulces que me dio, antes de, de mostrar la segunda figura, un Milky Way, estos los amo, un Kinder bueno, que también, es que latinan a mis, gustos de chucherías, y un Body Splash, de unicornio, este, trae brillitos, lo cual me encanta muchísimo, y también la joya, en la corona, mis pastelitos, la bolsa, ustedes saben que me encanta, gris verdusco, entonces, bueno, segundo año que recibo, una bolsa, de mis pastelitos, de regalo, y la segunda muñeca, es Carla Díaz, integrante de Jeans, JNS pues, y la publiqué en Instagram, y Carlita la vio, y nos respondió, así que parte del regalo, también fue esa interacción, que tuve con una, de mis artistas favoritas, y vean nada más, todo bien pinky, trae sus zapatitos blancos, su saquito rosa, y la cara, la carita bien detallada, me encanta, vean nada más, qué belleza, estas dos monitas, y bueno, son todos los detallitos, que me dieron, de cumpleaños, muchísimas gracias, estoy muy agradecido, con todo lo que me dieron, pero sobre todo, el cariño, que se nota que me tienen, y para eso sí, no hay palabras, que decir muchas gracias, los quiero a todos, y a ustedes, espero les haya gustado el video, se hizo súper largo, cualquier duda, comentario, aclaración, lo pueden dejar abajo, yo con gusto responderé, adiós. Chau.